Hola amigos, ¿cómo están? Aquí tengo el Apple Watch SE, que es el modelo de segunda generación. Este reloj actualmente es el más económico que se encuentra en la página de Apple. El material de este dispositivo es de aluminio y la versión de 40 milímetros con GPS cuesta 250 dólares. El de 44 milímetros cuesta 279 dólares. Lo voy a abrir mientras les platico las características y varias cosas más. Anteriormente yo estaba utilizando el Apple Watch serie 6 ya desde hace tiempo, pero empezó a fallar un poquito en la parte de la pantalla y en ocasiones dejaba de responder el touch y se me descargaba, aparte de eso, súper rápido la batería. Así que decidí hacer el cambio en la tienda de Apple y cambiar el modelo serie 6 por este SE de segunda generación, por ser la versión más económica actualmente. Así que realmente pagué una diferencia muy pequeña que fueron cerca de 180 dólares por el cupón que me dio Apple por el serie 6. Aquí les voy a mostrar el ticket de compra que me dice que el Apple Watch tiene el costo de 279 dólares. En el trade-in me valoraron el serie 6 en 115 dólares. Que quiere decir que realmente pagué por el Apple Watch SE 164 dólares más impuestos, que es un precio bastante económico por esta versión. Pero bueno, después de esta pequeña introducción vamos a abrir el reloj. Vamos a abrirlo jalando estas pestañas en la parte de atrás. Aquí tenemos esta decoración muy colorida de varios relojes con diferentes correas y colores. Que se ve súper bien, me gusta mucho esta decoración que pusieron desde hace tiempo ya con los Apple Watch. Vamos a empezar primero abriendo el reloj. Vamos a empezar. Vamos a empezar esta cajita y en la parte de abajo tenemos estas hojitas de información acerca de la batería y de la garantía. Y también tenemos aquí el cargador del reloj con USB-C, que es el cargador magnético del Apple Watch. Y ahora vamos a abrir el reloj. Me gusta mucho cómo se ve este tono. Es la primera vez que compro un tono así claro, porque normalmente compro los que son de un tono oscuro, pero este me gustó mucho. El que tenía anteriormente era el que se llama medianoche. Vamos a encenderlo para empezar a configurarlo. Que esta parte es bastante sencilla, nada más vas yendo todos los pasos que te va mostrando en la pantalla. Nada más asegúrate que el iPhone esté actualizado a la última versión disponible. Y en el proceso también se va a actualizar el Apple Watch a la última versión. Ya se terminó de configurar el reloj, que todo el proceso es bastante sencillo. Nada más necesitas el iPhone para empezar a escanear la imagen que te aparece en el reloj. Y te va a mostrar diferentes respaldos. Yo siempre elijo el último. Y ya nada más esperamos a que empiece a descargar toda la información, que va a tardar un ratito a hacer esto. Así que vamos ahora a abrir la correa. Este modelo que elegí es la deportiva Nike de color platino. El tamaño es pequeño, que es para muñecas de 140 a 190 milímetros, que son las que compro normalmente. Vamos a abrirla. Esta correa por sí sola cuesta 49 dólares. Y el color con estas combinaciones de colores está súper bonito. Me gustó mucho cuando la vi en la tienda, porque tiene como pequeñas manchitas de pintura, así de manera aleatoria, como si le hubiera caído pintura, que se ve bastante bien. Este tipo de correas, que son Nike, me gustan mucho para entrenar, porque con los agujeritos que tiene, ayuda a la ventilación. Además se siente súper suave. Son muy resistentes en el uso y es muy sencillo limpiarlas. Lo puedes hacer con una toallita húmeda y fácilmente se le quita la suciedad que va acumulando. Tengo otra correa que es un poquito parecida a esta. Son tonos diferentes, pero estas son mis favoritas para hacer ejercicio por el tipo de material. Esta que les estoy mostrando salió este año y me gustó mucho por los tonos que tiene y los colores. Esta es la del Orgullo del 2023. Se ven un poquito diferentes. Una se ve un poquito gris, la otra un poquito blanca, pero pues bueno, se me hace que son un poquito parecidas. Ahora vamos a escanear la carátula que viene aquí, que es de este modelo de la correa. Lo escaneamos y una vez que lo escaneas te va a redireccionar para agregarla. Y algo importante de mencionar es que hay algunas funciones que no van a estar disponibles en este reloj comparándolo con otros modelos. Por ejemplo, con el Apple Watch Series 8. No tiene electrocardiograma, sensor de oxígeno en la sangre, sensor de temperatura ni doble toque. Pero sí tenemos el sensor óptico de frecuencia cardíaca. Bueno, en este lado tenemos la corona digital, el botón lateral y del otro lado las bocinas. La pantalla es OLED con 1000 nits de brillo, 32 gigas de capacidad y tenemos un chip S8. La manera en la que compré este dispositivo, como les dije anteriormente, es haciendo trading, que básicamente es cambiar tu dispositivo viejo por uno nuevo. En mi caso lo cambié porque como les había platicado anteriormente, el touch estaba fallando, batallaba para que en ocasiones la pantalla reconociera el tacto y en la parte de la batería con la última actualización se me empezó a descargar a las 2 o 3 de la tarde con un uso normal. Entonces a esa hora tenía que cargarlo ya diariamente. Así que para mí fue muy conveniente hacer el cambio por ese de segunda generación porque no quería gastar más dinero al escoger el Series 9. Si no sabes de lo que se trata el trading en la tienda de Apple, yo tengo un video donde explico cómo es el procedimiento de una manera más amplia. Si aún no lo has visto, aquí te está apareciendo en la parte de arriba y te lo voy a dejar en la descripción del video por si quieres pasar a verlo. Este Apple Watch básicamente tiene las mismas funciones que un Series 8. La única diferencia es en los sensores de salud que les acabo de mencionar. Este reloj es una buena opción si no necesitas los sensores como por ejemplo el electrocardiograma, el sensor del oxígeno en la sangre, el de temperatura. Es una buena opción si nunca has tenido un Apple Watch y nada más lo vas a utilizar o lo quieres para las funciones básicas del reloj. O si al igual que yo, nada más utilizas las mediciones deportivas, los datos de salud y algunas aplicaciones más sin ser esenciales las funciones de salud que no tiene esta versión. Pero bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este video y les haya sido útil. Este es mi desempaquetado y revisado del Apple Watch SE de segunda generación. Si eres nuevo por aquí y te gusta mi contenido, te invito a suscribirte a mi canal, a dejar tu like. Si tienes cualquier duda, deja en la cajita de los comentarios en la parte de abajo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.